Docente, profesor o maestro, es aquella persona que imparte conocimientos de una ciencia o arte, un agente efectivo en el proceso del aprendizaje. La enseñanza es su dedicación y profesión fundamental, y sus habilidades consisten en enseñar de la mejor forma posible a sus alumnos. En nuestro país, cada 15 de mayo se celebra a todos los maestros, un justo reconocimiento a la labor de profesores, catedráticos y docentes de todos los niveles educativos. En nuestra universidad, laboran más de 1.700 profesores, cumpliendo con la tarea más importante de la institución, que es la formación de más de 20.000 alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado. A todos ellos, nuestro más sincero reconocimiento. La profesión de profesor es muy bonita, y lo que más me gusta a mí es el convivir con los alumnos y el transmitir los conocimientos que uno tiene y las experiencias que va uno teniendo a lo largo de la carrera. Lo más complicado actualmente, creo que es la crisis que estamos teniendo de valores. Entonces, el enfrentarse con jóvenes que carecen de valores, yo creo que eso es lo más difícil de esta profesión, pero yo creo que es una parte muy pequeña con todas las gratificaciones y todas las partes buenas que tiene esta profesión. Un amigo me invitó a participar en el proceso de selección, yo soy músico desde hace muchos años, y un día me dijeron, bueno, oye, ¿quieres participar en el proceso? Y yo dije, bueno, está bien. Y ese está bien, se convirtió en seis años ya aquí. Realmente, ¿qué es ser maestro? Es una aventura diaria en la que no sabes qué va a pasar y tienes que dar lo mejor de ti para que suceda algo bueno para ello. Y ese tener que enseñarles es un poquito irónico, porque muchas veces, de lo poco que nosotros damos como maestros, recibimos el doble o más de ello de parte de ellos. Es algo que siempre había querido hacer antes de dedicarme a esto y que lo va haciendo uno, pero indirectamente en otros espacios, en espacios que tienen que ver con talleres, con cuestiones de charlas, este tipo de cosas en otros contextos. Y pues me parece que el ser profesor tiene mucho que ver con la vocación. Lo que más me gusta de mi trabajo es la relación con los jóvenes. Me parece que es una oportunidad maravillosa el estar trabajando con gente tan entusiasta, tan llena de energía, con tantas ideas novedosas, pendiente del mundo contemporáneo. Y eso es, en realidad, para mí un privilegio el ser profesora de esta facultad. Ser un profesor para mí implica una de las tareas más bellas, más completas que un ser humano puede hacer. La educación y ser profesor y ser maestro no es únicamente transmitir conocimientos, no es únicamente decir cosas que uno puede saber, es compartir, es aprender juntos. Es el sentido de la educación que es guiar a una persona por un camino que cree uno que puede ser el mejor. Yo creo que una de las grandes cosas y satisfacciones de lo que me han enseñado y aprendido de mis alumnos es de esa capacidad de aprender, de no dejar de aprender. Los alumnos no son vasos que hay que llenar, sino de las que hay que prender. La creatividad, la pasión, la paciencia y la generosidad, al compartir sus conocimientos, son cualidades que hacen de los profesores verdaderos maestros que marcan el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Para todos los que forman parte de la educación de niños, jóvenes y adultos, muchas gracias por su esfuerzo y felicidades en su día.